NARU BOYS, NARU GIRLS, MANGA DE VOLUTOS, ¿Cómo andan? Hoy voy a reaccionar al capítulo 126 de Naruto Shippuden, así que sin nada más para decir, vamos a reaccionar, acompáñenme. Ya lo localizaron a Pain. ¡La puso borracha la Hokage! Ya me enteré que esta es Uzumaki, boludo. Tengo que ver con Sasuke ahora. ¡No hay problema! ¡No hay problema! ¡No hay problema! ¿Tiene que sentirme una persona o no? ¡No hay problema! ¿Esto? ¿Hay problemas de olor? No es de verdad, pero no es de verdad. ¡No hay problema! Rigo. Si, mira a alguien, voy a mirar a Karin. Oh. Uy, amigo, me recagué de puta volumen. ¡Ey! ¿Ya no tienes su ropita blanca, amigo? No, si no, no, no. No, le digo más, le digo más. Entonces, ¿cómo es que más lo que sea? En tuya, no sea parecida. No sé si es... No, no. Solo puedes subir alantalos, y luego... ¡Boludo! Si los Akatsuki hubieran andado siempre a 4 boludo, otra sería la historia. ¡Ay! Sabiendo una rata, Juan, no me resulten... ¿Puedo hacer un armamento? ¿Puedo hacer un armamento? ¡Ah! Lo dijo, ¿viste? ¡Le quedaba épico el lango! ¡Boludo, yo diría que Kiba le gana a Pain! Cuando se dan más de 10 subs... No sé si se puede hacer eso, amigo. Si se puede hacer, lo hago ahora, después. ¡Que se vean, puto! ¡Que se caen a trompadas! ¡Todos van a buscar a Itachi, papá! ¡No, Itachi! ¡Es Itachi! ¡Es un pájaro de jugo, ¿no? ¡Es Itachi! ¡Uy! ¡No, tengo miedo! ¡Earón, Itachi! ¡Todo que después de hacer un poco de hablar! Conversar, bien, me gusta esto. Si le podía dar un golpe con un clon... Lo que dijo, lo que dijo. ¿Por qué no corres? No me acuerdo. No puedo. No me acuerdo. ¿Puedo. No me acuerdo. No me acuerdo. Lo que estamos diciendo es que... Lo que estamos diciendo es que... No lo sé. A mi abuelo. No me acuerdo. ¿Se rió? ¡No está aquí, boludo de Sitachi, chaval! ¡Ya cagaste, boludo! ¡Sos medio bobalecón, eh! ¡No! 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 ¡Nos está! ¡No! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Shiraiya Hokage, papá! Es verdad, es verdad, si querían a Shiraiya Ahora sí, ¿no? Va a pelear Shiraiya ¿Qué pasa? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!